Para hallar el límite primero se reemplaza este número arriba y abajo, a ver primero arriba sería 4 menos 4, 0, debajo 4 al cubo 64 y menos 64, 0, o sea estamos en el caso 0 sobre 0, o sea justo por acá, así que tenemos que factorizar. Arriba no hay nada que factorizar porque x ya tiene exponente 1, debajo sí, hay una resta de dos términos donde la variable tiene exponente 3, así que aplicaremos esto, pero para ello necesitamos que cada uno tenga exponente 3, al 64 le falta, ¿qué número al cubo es 64? 4, ¿verdad? 4 al cubo es 64, ya está, ahora sí se puede. Primero va la resta, dice entre paréntesis, la resta de estas dos bases del A y B, o sea en este caso x y 4. Y ahora viene al cuadrado, o sea la primera base al cuadrado, o sea el x, ahora viene más, ahora viene A por B, o sea la multiplicación x por 4 que sería 4x, más B al cuadrado, o sea la segunda base que en este caso es 4 y al cuadrado es 16. Ahora, x menos 4 se elimina con el de arriba porque son iguales, y siempre que eliminas los que son iguales queda un 1. Acá baja nomás el 4, y de nuevo, ¿qué quedó arriba? Solamente el 1. ¿Qué quedó debajo? Acá esto, ¿verdad? Ahora este x que se aproxima a 4, de nuevo reemplazamos en todos los x que veamos, sería acá. 4 al cuadrado es 16, más 4 por 4 es 16, más 16, o sea 16 más 16, más 16, 48. Respuesta. 1.